La verdad, ahora sí Sí, sí, y el vídeo, y el vídeo, y el vídeo Vamos de vuelta, sí, sí No había cambiado la escena, me olvidé Esto va para todo, mi negro Como me sientes enganchado Oye, boludo, oye, boludo Me siguen mi radar, no pueden más Me siguen y paran, no pueden más Me siguen la pista, pero no me pillan Mi rollo es difícil, no pueden más No encuentran el modo de hacer mi rap Y es que ya me suenan todos igual No quiero estancarme haciendo lo mismo Sabiendo que tengo este potencial Me siguen mi radar, no pueden más Me siguen y paran, no pueden más Muchas veces el camino se trunca Y tienes a mano una decisión Se abren las puertas y esperan que entre Ser puntual, esa es mi misión Me siguen mi radar, no pueden más Me siguen y paran, no pueden más Me siguen mi radar, no pueden más Me siguen y paran, no pueden más Por eso la vida te deja señales En forma de marcas Que se quedan grabadas y tantas Que te quedas pensándolo hasta Que decides correr Basta de decirme que no puedo dar más Voy a hacer que salten las alarmas Que se traguen todas sus palabras Y no puedan volver Soy lo que ves Una persona con todos sus fallos y aciertos Pero estoy bien No te preocupes Por mis movimientos ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar este rumbo Y hacer lo correcto Voy a sacar a flote mi tarjeta Me siguen la pista Pero no me pillan Mi rollo es difícil No pueden más No encuentran el modo de hacer mi rap Y es que ya me suenan todos igual No quiero estancarme Haciendo lo mismo Sabiendo que tengo este potencial Me siguen mi radar No pueden más Me siguen y paran No pueden más Me siguen la pista Pero no me pillan Mi rollo es difícil No pueden más No encuentran el modo de hacer mi rap Y es que ya me suenan todos igual No quiero estancarme Haciendo lo mismo Sabiendo que tengo este potencial Me siguen mi radar No pueden más Me siguen y paran No pueden más Tengo la próxima rara Para caullentar todos los males Por si la próxima falla Vaya, tengo la óptima llave Vengo con la mente clara Para sacar todo lo que raya Calla, que si no sabes ensayas Hayan hasta la próxima calle Vale Uno muro si torturo hits Llego puro y te lo juro prim Le pego duro y te saturo en mí Soy el un luto Una muro Una mina de oro Solo con un click Le prendo fuego al panorama entero Si me meto al juego Desayuno de sis Se aproxima el detalle Ayer, ayer Otra forma diferente Otra norma inteligente Para cantar y coger el beat Van a catar el skip Oh, shit, amigo Qué bueno esta, muy bueno Van a catar de mi weed Van a atacar Van a sacar el remix Van a copiarse de mí Se van a matar Fin Terminó Qué va a son, amigo Me siguen la pista Pero no me pillan Mi rollo es difícil No pueden más No encuentran el modo De hacer mi rap Y es que ya me suenan Todos igual No quiero estancarme Haciendo lo mismo Sabiendo que tengo este potencial Persiguen mi radar No pueden más Me siguen y paran No pueden más Me siguen la pista Pero no me pillan Mi rollo es difícil No pueden más No encuentran el nudo de hacer ni la Y es que ya me suenan todos igual No quiero estancarme haciendo lo mismo Sabiendo que tengo este potencial Me siguen y la dar, no pueden más Me siguen y paran, no pueden más Pa Muy bueno, pa Muy bueno Muy bueno